bueno entonces aquí seguimos dándole vamos ya aquí estamos en una linda mañana ya que ya se usa un poquito algo fuerte sol pero aquí estamos con ganas va aquí se chepito estamos con ganas estamos con el mismo ambiente con el mismo ánimo así que hay que darle para adelante porque eso toca si estamos en un día y así estamos hay que echarle ganas felices y contentos y y yo miro que mateo tal de decirle y darle la gracia a los suscriptores por vernos por vernos ahí 3 2 1 acción gracias a todos los suscriptores que nos están viendo aquí por este canal y que se suscribieron en dejar su like y muchas gracias y saludos ahí estamos vale nuevamente darle gracias a dios verdad por un día más que nos ha dado y por tenerlos acá reunidos y pues a todos los suscriptores que nos han estado viendo y nos siguen viendo que nos apoyan ahí dejando sus comentarios y like en compartir nuestros vídeos se les agradece de todo corazón y pues queriendo los bendiga donde quiera que estén y bendiga su familia su trabajo y hay un saludo para todos así es entonces seguimos con mateo siempre me dejan los últimos el primero porque todo mi palabra me lo quitan agradecer a mentira hola amigos saludos para todos espero que se encuentren bien un abrazo muy fuerte de aquí a la distancia y ahora estamos aquí otra vez un nuevo día gracias a dios que nos presta la vida fue porque sólo él sabe cuándo nos la quita él puede dar y así muchas gracias y dejen sus likes sus comentarios y bendiciones ahí estamos querido muchas gracias a todas las personas que se han suscrito muchas gracias por dejar su like su comentario y los que no se han suscrito espero que se suscriban al canal ahí están así esto están cordialmente invitados acá a nuestro segundo canal de que aquí vamos a permanecer por un mes no más que todo porque o sea que es canal o sea que es canal también o sea que es de ambos nosotros vamos a estar en cualquiera de los dos y el cachapis y todos muchísimas gracias ahí por vernos a todas las personas ahí se lo agradecemos y así es ahí va con mi hija qué pasó hijita como está usted ahí está ya de chayuye dice bueno qué dice ahí los semanas mandeles un saludo así es ahí está la mera mera que dice la mera mera y así es entonces ahí mandeles un saludo a todas las personas que nos dio la vida otro día más y por el aire que respiramos y gracias a eso va y gracias a ustedes también por por dar sus likes y sus comentarios va a todos los escritores que nos miran también va y el que no se han escrito pues pueden bajar a la campanita y para que nos apoye va tan siquiera con eso va y muchas gracias así es se le agradece a todos los suscriptores que nos están apoyando siempre se les agradece mucho y les mando si así es que se suscriban y dejen sus comentarios y para sería de bueno de un gran apoyo para nosotros y muchas gracias bueno entonces este vídeo se trata de que pues hay dos sorpresas así es así es hay dos sorpresitas mucha ilusiones desilusiones se que piensan es para usted es para usted es para usted diga será que es para mí será que para usted será que no para uno será que va a su favor decís será que será que será que es para mí será que es para mí así es bueno entonces en breve sabremos para quién es será para él será para él será para él no sabemos pero en un momentito sabrán para quién es así que ustedes van a decir uno como dijimos ese día uno dos tres sorpresas en donde dicen sorpresa yo digo el nombre de una vez así es entonces ya Eddie ya está muy listo ahí para decir siente que es como que va a ser para ustedes y a la vez siente que no porque entonces no se sabe así es bueno entonces y yo ni blaze bueno entonces así que uno dos tres sorpresas chepito 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 bueno que sentís que sentiste al mencionar tu nombre que es contenta y feliz que es pero yo se contento mira ajá se miró bueno entonces ahí sí que lo que toca ya no 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 eso es de parte de maria magdalena lo brenzo ella te hizo una donación de 100 Cien que exhales Chepito. Dice que no es mucho pero te lo da de todo corazón. Y de que. Ahí está no sé qué le vas a decir ahí. Ella se llama María Magdalena. Muchas gracias María Magdalena que me regaló estos cien que exhales. Es de todo corazón estos cien que exhales. Y me va a servir de mucho y muchas gracias y bendiciones. Saludos. Así es. Ahí Chepito está muy agradecido. Está muy contento por haberle donado esos cien que exhales. Ya que él lo necesita. Así que espero que lo gastes en algo útil que a ti te guste y ahí estamos. Así es. Bueno entonces hay un el último. O sea que hay un último ahorita. Así es. Así es. Bueno pero yo solo voy a estar cantando. Uno, dos, tres. Así es. O sea que Chepito está descalificado. Así es. Ahora ustedes cinco metros de esa cabeza de qué. Entre uno. ¿Será que soy yo? Digo otra vez. Háganlo triste para que se sienta ya. Para que se escuche de a pinta. ¿Será que soy yo? Ahí está entonces. Mateo. ¿Será que soy yo? ¿Qué? ¿Será que soy yo? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Será que soy yo? Mi mamá está ahí triste. Bueno. ¿Y usted mi mamá? Yo no soy. ¿Será que soy yo? ¿Y usted hija? ¿Será que soy yo? Digo. No, estoy llorando. No mi hijita. Yo te voy a dar tus ingotales. Bueno entonces hay que darle a lo que viene. Así que ahorita se va a saber de quién es el otro premio. Entonces cuenten pues. Uno. Dos. Y tres. ¡Cedito! Es para Kevin. Y es para Kevin. Y es para Kevin. Dije Kevin ahí está. El otro ganador es para Kevin. Mucha que alegría que sigan las bendiciones para los zapitos. Así es. La verdad que es una alegría. Entonces de parte de María Magdalena también. Ella te hizo una donación de cien quetzales, Quedita. Entonces no sé qué vas a decirle a María Magdalena por ese aporte de tu ayuda. No pues muchas gracias por estos cien quetzales. Es verdad que me mandó que yo nunca había recibido algo así. Muchas gracias. Muchas gracias a María Magdalena. Así es. Entonces está muy contento él por haberle mandado los cien quetzales. Está muy agradecido él. Se le agradece de antemano y muchas gracias a María Magdalena Escobar. La verdad que que alegría muchas de que les están llegando las bendiciones a los zapitos. Sí, así es. A Kevin. A uno se siente bien contento. Nosotros anhelamos cien quetzales cantando los patojitos. Así como ellos están patojitos lo anhelan. Ah, sí. Ellos sienten bastante. Sí, imagínate cien quetzales, bastante. Sí, así es. Entonces ahí sí que está contento, Quedita. Así es, así es. Ella dijo yo quiero sorprender a los zapitos con algo. Yo sé que no es mucho, pero es de todo corazón, dijo ella. Así es. Ahí se les hizo la entrega. Entonces muchísimas gracias. Así es. Y qué alegría que las bendiciones están llegando. Sí. Ahí. Ya recibieron estreno y todo. Y ahorita otros cien quetzales. Ahí todo el grupo está muy agradecido con María Magdalena. La verdad que estamos muy agradecidos con ella. Y se le agradece y bendiciones para ella y para toda su familia. Así es. Entonces ahí va a estar viviendo ella. Sí. La entrega de los dos. De los dos. Así es. Así que muchas gracias de nuevo a ella. Aquí todos estamos felices y contentos. Gracias. Yo le damos nosotros que recibieron a los niñitos. Sí. Porque la verdad ellos anhelan tener algo. O comerse algo. Necesitan. Sí. Sí. Sí, necesitan. Sí, así es. Para las cosas, tu cojillo o algo. Necesitan porque ellos salen a la tienda y miran a otros comer. Y ellos no. Da gana de comer. Da gana de comer. Gracias a esa señora que hizo ese regalito para los niños. Ay, le agradezco bastante por el buen corazón que ella tiene. Y les agradezco bastante. Así es. Ya que ella también, que es mamá de Kevin. Y del otro zapito también. Ya que en la ocasión es mamá de ellos dos. Ella también está dando las gracias ahí por la ayuda que mandó. Sí, así es. Entonces nos vamos a ver, amigos. Así que nos vamos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.